Hoy viajaremos al mundo de Benjamin Tennyson Recorriendo cada uno de los títulos lanzados en sus diferentes consolas y versiones Donde jugaremos todos y cada uno de estos juegos en nuestro dispositivo móvil mediante emuladores Recorriendo desde los juegos más nuevos hasta los míticos y más antiguos Y uno que otro por ahí bien raro Y para comenzar nos vamos con Ben 10 Power Trip O poder de las tripas Jugándolo en la versión de la Nintendo Switch con el emulador de Sudachi O también Suyu o Yuzu o el que no sé, el cual tú quieras Donde el juego se ejecuta medianamente bien Ya que hay zonas donde el juego tiende a bajar los FPS debido al rendimiento bajo del emulador Contando que también lo estoy ejecutando con un procesador Snapdragon 870 Aunque aún así si es jugable en tal caso Teniendo una jugabilidad bien buena Aunque su modo historia no me parece muy interesante Ya que al principio nos tiran un montón de tutoriales y misiones innecesarias Que a los 10 minutos de juego ya el juego te termina aburriendo por completo A menos que avance más en historia y sigas explorando su mundo Pero la verdad que introducción de mierda Repito que este juego lo podrás ejecutar en los emuladores de Switch Llamado Sudachi, Yuzu o Suyu Y que lo recomiendo ejecutar con un dispositivo móvil que tenga un Snapdragon 870 en adelante Ya que de lo contrario tendrás bajones de FPS bruscos si lo intentas con un procesador mucho menor que este Hago paréntesis aquí ya que hay otros juegos de Ben 10 lanzado en la Switch Pero lamentablemente este tiene muchos errores gráficos dentro del emulador Por eso no lo coloco en la lista Así que estáis advertidos Al toque mi rey Ahora para el siguiente puesto nos vamos a la consola de la Nintendo Wii La Nintendo DS y la Nintendo 3DS Ya que a partir de aquí cada juego de lo que mencionaré Han sido porteados para las diferentes consolas ya anteriormente mencionadas Y este sería el Ben 10 Univer 2 Jugándole en las versiones de Wii y también de Nintendo 3DS Junto con los emuladores de Dolphin que es para la Wii Y el de Citra que es para la Nintendo 3DS en Android Donde lo podrás ejecutar muy bien desde un dispositivo móvil gama media en adelante Con una buena configuración Teniendo dos opciones de jugabilidad distinta en cada uno de los juegos Ya sea en la versión de Wii con su versión 3D completa O también con la versión de la Nintendo 3DS en su versión 2D Junto con la ayuda de la pantalla táctil para poder transformarte en los aliens Lo cual le da un plus exquisito Donde nos enfrentaremos a los incursionos Cuyos seres alienígenas estarán invadiendo la tierra a lo largo del juego Los cuales son estas ranas de aquí Donde el juego nos combina una forma de combate y plataforma Además de secuencias rápidas Ya que en algunas escenas tendremos que correr con los aliens más rápidos Que tengamos en el on-trip para escapar de dichos peligros Uy no pero que mi desito hello Un juego bien entretenido y que podemos disfrutar fácilmente En nuestros dispositivos móviles Así que emulelo Jeje y no olvides que si te está gustando el video O el contenido de este canal Puedes apoyarlo con un super gracias en los comentarios Gracias Para el siguiente juego tenemos al Ben 10 Universe Pero el 1 Siendo una precuela del juego ya mencionado anteriormente O sea el Univer 2 Donde lo podrás emular desde la consola de la Nintendo DS Nintendo 3DS Y la Nintendo Wii Emuladores ya mencionados anteriormente en Android Bueno es Acto Drastic Que es el emulador de Nintendo DS Mejor optimizado así que usa ese para emular este juego Donde la historia se basa en los inicios de Ben 10 Universe Donde Ben descubre que los acontecimientos contados a partir del pasado Están afectando al presente Donde podremos ver al Ben de 16 años Junto al Ben de 11 años Viajando en el tiempo a veces O así parece Juegazo la verdad 100% recomendado Y jugado desde un dispositivo gama media en adelante Recuerda que si tu dispositivo es un gama caca Podrás disfrutarlo desde la versión de Nintendo DS Con el emulador Drastic Para el siguiente título tenemos a Ben 10 Galaxy Racing Así es un juego de carreras de Ben 10 Donde te lo resumo rápidamente Es una mierda Ejecutándolo desde la versión de la Nintendo 3DS En el emulador Citra Aunque también salió para la Wii Y la Nintendo DS Junto con otras plataformas Donde el modo de juego se basa obviamente en carreras Pero la verdad que a mi no me gustó para nada Debido a sus pistas tan tosca Y que además en la versión de Nintendo 3DS Por alguna razón Se ejecuta a 20 FPS máximos Total que lo puedes ejecutar en las versiones de Wii Nintendo 3DS y Nintendo DS Junto con sus respectivos emuladores Dolphin, Citra y Drastic Ahora saltando a la otra generación de consola Tenemos a la Playstation 2 La PSP y la Nintendo DS Ejecutando el título de Ben 10 Ultimate Alien Destruction Donde lo podremos jugar en el emulador de Playstation 2 A Edress X2 Esto si tienes un dispositivo móvil gama media en adelante O también para gama bajas en el emulador de PSP Que es PPSSPP Solamente que en esta versión el juego tiene un downgrade de gráfico Pero toda la estética y jugabilidad del juego se mantienen Y si tienes un gama cartón Está también la versión de la Nintendo DS Jugado con el emulador Drastic Donde en la historia del juego Tenemos la versión del Ultimatrix Una versión mejorada del Onitrix Donde podremos llevar a nuestra forma alienígena A una versión mucho más poderosa Donde en esta historia estaremos en búsqueda de Potis Altair Un dispositivo galván capaz de destruir a la tierra Juego la verdad recomendado y muy entretenido El cual me jugué en la versión de PSP Cuando tenía mi canaimita Y para ahorrarme bastante charra Los siguientes juegos que voy a mencionar Ya han sido lanzados para la plataforma anteriormente mencionada Junto con sus emuladores Los cuales sería Ben 10 El ataque de Bilgax Ben 10 Fuerzas alienígenas Y Ben 10 protector de la tierra Lanzados para Play 2 PSP Y Nintendo DS Y al igual que Ultimate Destruction En la versión de PSP Conserva la jugabilidad Y la temática original de los juegos En Ben 10 Bilgax Attack Evitaremos el ataque de Bilgax Un ser extraterrestre con cara de pulpo Y tentáculos hasta por el culo Que bueno a día de hoy Todo el mundo lo conoce Así que pues bueno Donde viajaremos por varios mundos Desbloqueando la forma alienígena Y utilizando sus habilidades especiales Para completar dichos niveles En Ben 10 Alien Force Nos enfrentaremos a los Bulbymancer Y los Caballeros Eternos En busca de salvar el mundo De las amenazas alienígenas Total como todo juego de Ben 10 Y en Ben 10 protector de la tierra Pues sería más de lo mismo Solamente que el villano esta vez sería Bilgax Y la versión de niño de Ben 10 En forma de caricatura Que si me lo preguntan Creo que he visto estas mecánicas En algún lado Si me parece Si quieres saber Cuáles son todos los juegos de Pokémon Que puedes ejecutar En tu dispositivo móvil Por acá en el video Te estaré dejando un video Relacionado a ello Y también un video Donde ejecuto Counter Strike 1.6 original En un dispositivo móvil Sin nada más que decir Gracias por su atención Y nos vemos Hasta la próxima